y qué pasa chavales bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videito que tenemos hoy por aquí vamos a ver chavales que tenemos por aquí en el dream vamos a irnos de cacería a ver qué encontramos en esta ocasión vale buscamos ya se dijo wheels premium también a ver qué hay de matchbox siempre hay algo en el dream o sea que vamos a ver qué chavales bueno chavales pues día de lluvia día de cacería vamos a ver qué hay en esta juguetería vale dónde suele venir bastante aquí vemos esta serie nueva de fast and furious vale que es de mitad de entre básicos y premiums vale y por aquí tenemos este que la verdad no es que me guste tanto a ver qué más estos creo que eran los de toretos y por aquí tenemos los de toretos vale el y gran el y gran hiper sport este que había estado bastante buscadito pues por aquí lo tenéis a 6 euritos vale yo lo tengo en premium o sea que en básico no me hará falta que más tenemos por aquí otro de estos de las series de fast and the furious tenemos el porche vale que también lo tenía este en básico ya de un paquete de un pack de 5 que sale hace mucho tiempo y que más tenemos por aquí el mismo repetido vale a ver qué más tenemos los dejaremos todos bien colgaditos de básicos ya echado el vistacito justo que hay que echar para ver que no hay nada del otro mundo vale esta serie que también la tuvimos por aquí tenemos el corvette vale por aquí tenemos el dachun ya te digo que estos ya los habíamos tenido también vale y también esta serie pues es bastante viejecita a ver si algo por detrás nada el mismo repetido la serie vintage que ya os digo que hace tiempo que anda por aquí o sea que esto ya se está quedando por aquí colgadito vamos a ver qué más tenemos a ver qué es lo que tenemos por aquí que nos sale por aquí uno perdido un básico a ver si es un súper vale lo colocamos en su sitio pero nada estos básicos nada por aquí tenemos un team transport también de estos perdidos del nissan silvia que ya hace también un montón que salió o sea que no sé por qué lo hayan traído ahora porque la última es que viene no estaba pero esto ya está pasado y todo el pack de 2 de corvettes que también los habíamos visto por otras tiendas o sea que nada del otro mundo básicos nada de nada por aquí a ver qué hay aquí detrás por aquí tenemos este fase de furios vale de esta última serie que ha llegado pero este se va a quedar por aquí bastante colgadito yo ya lo tengo con pie de la serie entera o sea que este ya digo que a mí tampoco en lo personal no me hace falta vale lo ponemos por aquí que más hay por aquí va un premio también de las tortugas el mismo de fast and furious por aquí repetido coches negros vale por aquí el de las tortugas que ya que ya lo tengo también y también hace tiempo que lo ando viendo por aquí o sea que nada esto se está quedando aquí colgadito más de la serie vintage vale por aquí de mandalorian fue todavía todavía andan por aquí estos que adiós también se han quedado muy muy colgados vale este que también lo teníamos con base de metal si no me creo que es este es el que lleva la base de metal el corvette por aquí repetido creo que por aquí detrás puede para ser otra vez los mismos todos estos ya repetidos que ya digo hace bastante tiempo que salió esta serie mira por aquí ha quedado otro de la serie de fast and furious vale o sea que nada un par colgaditos por aquí justito ya os digo no es que se encuentren mucho en las tiendas dream no encontramos muchos premiums y ya os digo y encima colgaditos mirad estos nuevos de reyes versos no sé cómo se llaman reyes verse o algo así vale que son graciosillos lo que pasa que el precio ya es precio premium mirad por aquí el del joker vale esto no salen a 10 euritos más o menos o sea que ya os digo que no sé esto para los niños no sé qué mercado tendrá este vale estos nuevos home wheels pero la verdad a mí no me llaman para nada resulta graciosillo me gusta verlos a ver los que hay pero nada del otro mundo por aquí te sale otro joker y por aquí otro yo que era ver qué tenemos detrás detrás de este yo que ya digo tres yo que es ya por aquí y por aquí tenemos a su chavala vale la harley queen que éste sí que me hace gracia también este súper chulo de la harley queen por aquí pero nada ya digo esto no los coleccionó ni voy a empezar a coleccionarlo porque si no acabaremos mal vale por ahí una de la princesa me parece que era o no sé cuál era ahora pero bueno más vos por aquí de tarjeta larga vale también hacía tiempo que los veía y esta especie de camioncitos working ricks vale que también hace tiempo que andan por aquí no han tenido mucho éxito y la verdad que tampoco los he visto en muchas tiendas vale pero bueno seguro que a alguien le gustará no sé si esto se llama de niños pero bueno el precio tampoco es barato ya se va también a 10 euros o sea que también algo caritos y adiós son temas en los que ya no me quiero meter pero bueno no está mal la escala así que la respetan bien o sea que si ponemos un coche al lado sí que es tamaño de camión pero ya digo ahí no me quiero meter y por aquí a ver qué más teníamos algún básico por aquí perdido algún pack de 5 que esto también creo que llevan ya tiempo por aquí nada interesante diría yo de hot wheels tampoco vamos a ver por aquí seguimos mirando por al lado monster trucks aquí tenemos packs de estos de nueve coches vale de mayor de matchbox pero creo que también llevan tiempecito aquí eso también se suele quedar y estos packs más grandes ya de 20 de hot wheels pues también se van quedando chavales y esto es lo que vamos encontrando en las tiendas dream a mirar por aquí uno de iron man de monster jam mira que está graciosillo pero ya digo es lo que se va quedando por estas tiendas de aquí estamos esperando ya las navidades que no empiecen a poner material mira textos de mega construct vale este es el cadillac que va el cochecito para montar tipo lego bueno mega construct vale y el cochecito en pequeño que es básico o sea que tampoco es que tenga mucha gracia porque es un básico y nada aquí tenemos el otro vale el del el del boy shaker pero nada ya digo chavales esto es lo que vamos a encontrando por las tiendas de momento esperemos que nos traiga mucha cosa para navidad si os ha gustado el vídeo un buen like que siempre ayuda si no estáis suscritos por suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos adiós